Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Costa Rica en Juego, un espacio de Canal 15, las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y el semanario Universidad. Nuestro aporte para las próximas elecciones de 2022 y bueno, todo, todo, pero todo dentro del marco del proyecto UCR Electoral. Y esta noche nos acompaña nuestra colega y compañera Hulda Miranda, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches Hulda, una noche con información, con verificación de datos, a ver análisis y bueno. Un amplio menú, buenas noches doña Laura, a usted, a las personas que desde la pantalla del televisor o desde las redes sociales se unen a esta transmisión, bienvenidas y bienvenidos a este espacio, desde el cual por supuesto esperamos hacer un aporte que les sea de utilidad para la toma de decisiones que vienen en los próximos meses importantísimas. Espacio de luz para ubicar estos problemas nacionales y bueno, también un espacio, como bien decía Hulda, para darle participación y voz a los diferentes sectores de la ciudadanía y también es como el preámbulo de lo que va a ser el gran debate que van a organizar, que van a organizar los tres medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica, en el cual van a participar todos y todas las personas candidatas a la presidencia de la república. Todas las que así acepten, que esperamos sean, por supuesto, todas. Siempre la intención es abrir un espacio de diálogo, un espacio democrático, darle oportunidad a todos los puntos de vista y todas las visiones sobre el país. Así es, así que vamos a escuchar el mensaje de nuestros colegas directores de los medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica que se unen a esta iniciativa. Escuchémoslos y veámonos. Las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica nos sumamos a esta iniciativa para llevar a la ciudadanía costarricense información veraz, oportuna y equilibrada sobre los diferentes temas de interés en el marco del proceso electoral 2021-2022. El voto es un derecho y un deber. Nuestro compromiso como medio de comunicación universitario es ofrecer a la ciudadanía herramientas útiles para que pueda tomar decisiones informadas. Es así como las radioemisoras se han integrado a Costa Rica en Juego con un equipo de experimentados periodistas del programa Interferencia y de la plataforma de verificación de información doble check, quienes analizarán con ojo crítico los distintos hechos y datos que se generan en el discurso público. Bienvenidos y bienvenidas a Costa Rica en Juego. Estimados y estimadas de parte del equipo de 15 UCR, es un gusto colaborar con este proyecto de comunicación de cara a las elecciones de 2022. Esperamos que Costa Rica en Juego brinde las cartas necesarias para que todas las personas podamos acercarnos a las urnas en febrero con la mayor claridad sobre los grandes retos de nuestra sociedad. La ocasión no es menor. Esta es una de las primeras experiencias en la que los tres medios de la Universidad de Costa Rica se vinculan como un sistema de servicio público desde un enfoque universitario. A nuestra compañera, Laura Martínez, quien conducirá junto a este equipo de profesionales el programa durante las próximas semanas, le reiteramos nuestro apoyo y los mejores deseos. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también, compañeros y colegas de las direcciones de los medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica. Y tenemos información abundante. Decíamos, Hulda, nos presentas esta semana. ¿Qué tenemos? Vamos a hacer un repaso de, por supuesto, algunas solamente de las noticias, de las informaciones que cubrimos los medios de la Universidad de Costa Rica. Tanto el Semanario Universidad como las radioemisoras de la UCR en el Espacio Interferencia, dimos cuenta de la renuncia del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis Antonio Sobrado, a su cargo. Y esto fue sorpresivo, podríamos decir. A él se le venía haciendo algún tipo, digamos, de cuestionamiento en razón de que es cuñado de Ana Lupita Mora Chinchilla, quien es candidata a vicepresidenta y a diputada por el partido Costa Rica Justa, que lo que sabemos en parte de este partido es que su candidato a presidente es don Rolando Araya Monge. Y don Luis Antonio, a pesar de que no estaba obligado a renunciar, dijo, yo mejor me separo porque no, él quería evitar que existiera un cuestionamiento sobre la, que se dijera que el Tribunal Supremo de Elecciones no era, digamos, era imparcial. Entonces, dijo, mejor aquí me retiro. Dijo que no se acogía tampoco a su jubilación porque todavía no le correspondía. Y, bueno, como decía, esto fue, la verdad, sorpresivo. Me parece que el día de ayer que tuvimos esta noticia, todas las agendas de los medios de comunicación se movieron un poco. Bueno, y fue sorpresiva, pero digamos que existe una enorme confianza sobre la labor y el ejercicio del Tribunal Supremo de Elecciones que siempre se ha logrado ubicar y observar en las distintas encuestas de opinión pública. Precisamente decía don Luis Antonio en su carta de renuncia que los organismos electorales no solo administran elecciones, sino también confianza. Una frase muy potente, muy fuerte. Y que si esta confianza se ponía en riesgo, lo correcto era hacerse a un lado y no permitir que de ninguna manera se fuese a poner en duda el trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones, por supuesto, de cara a lo que nos espera, ¿verdad? Que es el proceso electoral que ya arrancó. Don Luis Antonio Sobrado fue magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones por más de 20 años y 14 de ellos se desempeñó como su presidente. Estuvo en procesos bastante controversiales como lo que fue el referendo para definir el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos. Así que, bueno, le ha tocado tremenda experiencia y tremendas experiencias, elecciones a segundas rondas y tampoco se descarta que estas vayan por esa ruta. Sí, él va a dejar su trabajo a partir, eso sí, de diciembre. Creo que se va a dedicar un poco a hacer su informe de labores y presentarlo en diciembre. Esa es una de las informaciones, pero también, doña Laura, el Semanario Universidad en su portada presenta un reportaje con datos, diríamos, preocupantes y es posible que algunas de las personas que nos están viendo y escuchando se sientan identificadas. Y es que la periodista Monserrat Cordero hace un reportaje que menciona datos de la revista científica de Lancet y que indican que Costa Rica superó el promedio mundial en aumento de trastornos depresivos y de ansiedad debido al impacto de la pandemia. Y en esto, lamentablemente, las personas más afectadas han sido mujeres, porque, bueno, recordemos, esto lo han mencionado diferentes personas especialistas, que la carga para las mujeres con el cuido del hogar, teniendo, por ejemplo, a los hijos que ya no van a las clases, sino que están en el hogar, más las otras tareas que normalmente asumimos las mujeres, pues ha significado un fuerte impacto en su salud mental. Estamos hablando de que pasaron de un crecimiento mundial, Ulda, del 25% con esta nueva epidemia, esta otra epidemia, que no es la pandemia del COVID, sino la epidemia del problema de la salud mental, de la mala salud mental, estamos hablando de que el promedio mundial es del 25% y que Costa Rica está en un 35% cuando se habla, 35%, hay algunos números ahí un poquito diferentes, pero cuando se habla de depresión y ansiedad. Y además, lo más llamativo es que de las razones que explican este aumento, entre ellas está, por supuesto, la situación económica, la incertidumbre que hay sobre un virus como es el COVID-19, que no sabemos cómo va a mutar, que es una de las más recientes mutaciones y la más presente en los casos, que es el Delta, la variante Delta, pues ha sido muy agresiva y muy contagiosa, esa incertidumbre es otro elemento. La dificultad, Ulda, de hacer el duelo, qué difícil hacer el duelo para las personas que han tenido pérdidas de familiares. Entonces, unido al encierro, que esto también afectó a las personas jóvenes. Mujeres y jóvenes. Correcto. Y lo que menciona también el reportaje es que el sistema de salud mental, en la mayoría de los países que se analizaron, que fueron más de 200, carece de recursos y estaba desorganizado. Y Costa Rica no podemos decir que sea la excepción, la verdad es que en materia de salud mental, mucho camino nos falta todavía por recorrer y por mejorar. Sí, decía en este reportaje de Montserrat Cordero, que la persona que le toca, que está dentro del Ministerio de Salud y que es el encargado de la política pública, tiene un cargo allí. Esa persona se pensionó hace, me parece, unos seis meses y no ha sido sustituida. Entonces, eso llama mucho la atención. La Caja ha realizado algunas labores importantes, pero insuficientes, por lo menos así lo dice uno de los investigadores que consultó a la periodista, que si esto no se aborda de inmediato, puede tardar hasta tres años la recuperación de estos problemas de salud mental. Es sin duda un problema y bueno, creo que lo observamos todos los días, verdad, las personas nos comentan que están teniendo cada vez más cuadros de estrés, más cuadros de ansiedad, más cuadros de depresión. Una pandemia que pensábamos al inicio que iba a tardar solo unos cuantos meses, ya llevamos año y medio en esta condición y como decíamos, el factor encierro, que poco a poco hemos ido saliendo, ya teniendo más interacción con las personas, pero como plantea el reportaje, en el caso de las personas jóvenes, esto les ha impactado singularmente porque no han podido tener, digamos, tanta comunicación con sus padres, poder salir, recrearse. Estos son sin duda elementos que han afectado la salud mental. Sí, a mí me preocupa esto que decía el investigador, en este momento no recuerdo el nombre, Ulda, es un catedrático también de la Universidad Estatal a distancia. Vamos a buscarlo, a ver en el reportaje, mientras usted explica el dato. Pero bueno, él decía, hay que tomar cartas en el asunto, tres años es lo que podríamos tardar. Eso me llamó muchísimo, poderosamente la atención. Pero bueno, Ulda, no sé... Tal vez el título nada más recordarlo, porque eso sí, para que las personas busquen la edición del Semanario Universidad, la otra epidemia, Costa Rica supera crecimiento mundial de casos por depresión y ansiedad, es la portada del Semanario. Como decíamos, hay muchísima otra información, pero estamos haciendo un recuento de algunos de esos trabajos publicados, tanto en el Semanario Universidad, como en interferencia de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Gracias, Ulda Miranda, por ponernos en perspectiva, informaciones de gran valor, muy importantes y muy necesarias, que vamos a tener aquí constantemente en Costa Rica en juego. Vamos a estarles informando nuestras otras lecturas sobre lo que acontece en nuestro país. Y precisamente, otra información, pero que se las preparamos de manera más explicativa, con detalles que creemos muy importantes, es esta que van a ver a continuación y que está relacionada con la Ley de Empleo Público. El Plan de Empleo Público en 3 minutos En dos años, el proyecto de Ley de Empleo Público fue presentado dos veces por el Poder Ejecutivo Establece un único régimen de empleo para todo el sector público y una única escala salarial Tramitado en una comisión de la Asamblea Legislativa Dictaminado, votado Amenaza directamente la independencia de las universidades públicas Consultado a sala constitucional por posibles roces con la constitución política Si encuentra inconstitucional que se someta a la potestad de dirección y a la rectoría de Mideplan en primer lugar al Poder Judicial y al Tribunal Supremo de Elecciones Y nuevamente se aproxima otro primer debate para convertirse en ley Los excluidos son los misceláneos y los que van a quedar excluidos son los altos jerarcas La Ley Marco de Empleo Público inició como una reforma clave del gobierno de Carlos Alvarado para estandarizar en ocho familias de empleos la diversidad de trabajos de ministerios, instituciones, programas públicos, universidades, municipalidades todo el sector público Pero, estandarizar los salarios de poco más de 280 mil trabajadores comenzó a complicarse Tras firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional existen nuevas presiones para que el país compruebe que está gastando menos mucho menos en su presupuesto público Y recordemos que este es un acuerdo donde dos tercios van por el lado del gas Entonces, ¿cuántas personas serán parte de este gran ajuste fiscal? En la práctica, menos de los 280 mil trabajadores públicos la mayoría pertenecientes a la educación y seguridad pública Para cumplir con un voto de sala cuarta el proyecto deja por fuera aquellos funcionarios calificados como exclusivos y excluyentes que elaboren en los poderes judicial, legislativo y el Tribunal Supremo de Elecciones Tampoco incluirá a los empleados públicos catalogados como esenciales que estén dentro de las autonomías de la Caja Costarricense del Seguro Social universidades públicas y municipalidades ¿Y cómo serán las nuevas reglas para quienes sí estén incluidos en la nueva Ley de Empleo Público? El Ministerio de Planificación no sólo definirá un salario global cuyo monto todavía se desconoce sino también las reglas para la contratación, evaluación, sanción, despido y todo lo que implique la relación obrero patronal Lo que está haciendo este texto es sacrificando la regulación de esta relación de empleo y entregándosela en bandeja de plata al mismo leviatán La ley introduce por primera vez el derecho de objeción de conciencia para los empleados públicos que por razones religiosas, éticas y morales podrían rechazar programas de formación y capacitación en ámbitos como género, derechos humanos, educación sexual aunque sean obligatorios para la labor de servicio público Esto abre una puerta para vulnerar derechos no sólo de la población LGBT y demás sino también de las mujeres, de las personas con discapacidad personas afro, de cualquier población en condiciones de exclusión La objeción de conciencia la negoció el gobierno con los diputados de corte religioso para garantizarse el apoyo al proyecto Si yo tuviera 38 votos y desde el partido por decir así, que me trajo al poder ese no sería un predicamento probablemente continúa dentro del plan de empleo público junto con la aplicación del salario global Si el plenario no modifica una letra más del proyecto Mideplan gobernará el futuro del empleo público Casi en su totalidad Bien, estábamos, estábamos escuchando esta información preparada por la periodista Natalia Díaz Otra de las noticias sobre las cuales estamos informando era un explicativo sobre los contenidos de la ley de empleo público que esperamos también abordar aquí con aspirantes a la presidencia de la república Pero bueno, ya están con nosotros nuestros dos invitados de hoy nos acompaña don Federico Malabasi y también don José María Villalta con ambos vamos a hablar de uno de los temas que por supuesto son de interés público además tema de campaña porque ya varios candidatos se han referido a este y tiene que ver con las posibilidades de que en nuestro país se exploten los recursos naturales gas y petróleo y la propia minería versus el desarrollo de las energías limpias bueno, son las posiciones que hoy definitivamente enfrentan a los aspirantes a la presidencia de la república quienes apuestan, decíamos, por extraer gas y petróleo son de la tesis de que ayudaría a traer riqueza, generar empleos y nuevos impuestos los cuales podrían usarse para llevar desarrollo al país y así lo han dicho algunos como Rolando Araya también del partido Costa Rica Justa y Fabricio Alvarado de Nueva República pero bueno, mientras tanto hay un proyecto que declara a Costa Rica como un territorio continental y escuchemos esto, ¿no? continental y marino libre de exploración y explotación de combustibles fósiles por lo que prohíbe el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones para exploración o explotación de carbón, petróleo y gas natural en territorio costarricense avanza esto en una comisión legislativa ya hay dictamen, me corrige por aquí el diputado Villalte y aspirante de presidencial si estoy diciendo, me estoy equivocando en ello pero sí, yo creo que ya tiene informe de mayoría y bueno, ¿cuál es el punto aquí? lo que es hoy un decreto que prohíbe la exploración y la explotación que se ha mantenido, me parece, por tres gobiernos se convertiría entonces en una ley eventualmente y bueno, ahí también tiene participación el ICE pero no quiero hacer más preámbulos pero sí dejar planteadas algunas preguntas ¿hacia dónde debe ir el cambio de la matriz energética? probablemente estos dos candidatos nos van a hablar un poco de ello ¿se debe renunciar a los combustibles fósiles? ¿sí o no? ¿debe haber energías de transición? ¿sí o no? recordemos que el 31 de octubre arranca la reunión de la COP26 en Glasgow el 31 decía y bueno, la cumbre va a abordar los expertos dicen que esta es la ventana para limitar el aumento de las temperaturas globales y evitar las peores consecuencias de esta crisis bueno, tema y allá estará volando el presidente de la república Carlos Alvarado para este 31 de octubre gracias a ambos, bienvenidos la gran pregunta bueno, ¿debe haber o no debe haber exploración? cuando ya sabemos que hay un proyecto allí pero bueno, todavía no se sabe si va a tener o no todo el apoyo de la asamblea legislativa ¿debe haber o no? exploración, explotación de gas, petróleo buenas noches y bienvenidos y de oro y otros metales, sí y de oro y otros metales, correcto por supuesto que sí ¿por qué sí? por supuesto que sí porque son recursos importantes para enfrentar la deuda que tenemos porque son recursos importantes que en el caso del oro ya está siendo explotado como una tragedia ambiental en crucitas en lugar de aportar riquezas y empleo para los costarricenses porque son recursos importantes en la transición porque permitirían aumentar el empleo la empleabilidad recuerde que tenemos una altísima tasa de desempleo y es muy importante pensar en los que ahora no tienen en esas madres solas que no tienen trabajo es importante aumentar la eficiencia y productividad y eso solo con energía más barata en este momento más abundante pueden usarse algunas de transición y si tenemos gas natural es un pecado no usarlo José María Villalta bueno, definitivamente no definitivamente no en primer lugar y creo que es obvio porque la humanidad se enfrenta ante una tragedia ambiental que es la crisis del cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero producto de la quema de combustibles fósiles Costa Rica no tiene reservas comprobadas de gas natural y de petróleo y en este momento es una industria en declive una industria altamente contaminante pero es una industria en declive en la que el país no tiene emergencia podría tomar hasta 40 años desarrollar esa industria en el país con altas inversiones y altos costos porque ni siquiera tenemos la ubicación de donde podrían estar esas supuestas reservas pero sería un crimen contra la humanidad en estos momentos un país como Costa Rica que tiene las riquezas naturales la biodiversidad las fuentes de agua que es nuestro verdadero petróleo nuestra verdadera riqueza nuestros bosques nuestra biodiversidad nuestras fuentes de agua destruir eso para incursionar en una actividad tardíamente cuando todo el mundo está migrando hacia energías alternativas cada vez los bancos financian menos esto sería entrar a competir en un mercado en el que no tenemos experiencia cuando donde sí tenemos experiencia es en el desarrollo de fuentes alternativas de energía como en el sector eléctrico tenemos experiencia en el turismo en el turismo sostenible tenemos experiencia en la agricultura tenemos experiencia en otros usos de los recursos naturales que son incompatibles con la extracción del petróleo y del gas porque implica destruir nuestra riqueza natural fíjese por ejemplo que para extraer el gas natural hay que usar las técnicas de la fracturación hidráulica que implica un daño irreparable al subsuelo en costa rica nuestros principales reservorios de agua están en el subsuelo y eso implicaría poner en peligro esa riqueza natural que genera empleos porque la biodiversidad genera empleos el turismo genera empleos y más bien habría que invertir nuestros escasos recursos en acelerar el desarrollo de fuentes alternativas de energía Federico Malavasi no tenemos que gastar nuestros recursos se dan concesiones los recursos vendrán no tenemos que financiar a nadie pero lo más criminal con la humanidad es el hambre y tenemos un 30% de gente en desempleo y es como el mismo caso del oro lo más criminal es lo que está pasando el impacto ambiental en cruzitas es una tragedia ambiental en la que nos han metido y no podemos ignorar la cantidad de toneladas de oro que salen ilegalmente en nuestro país podrían servir para pagar deuda podrían servir para generar mucha riqueza en nuestro país eso es lo que es criminal nosotros si producimos contaminación en el efecto global será como el punto cero o dos si no menos y en este momento además es un pecado maltratar a nuestro pueblo en busca de ciertos ideales se puede usar transición y la exploración no produce ¿Qué tipo de transición cree usted Federico Malavasi? Bueno el mercado natural es una energía más limpia de transición y nos sirve muchísimo para lograr empleabilidad para que las industrias sean más eficientes para que sean competitivas si no somos competitivos no vamos a vivir de la biodiversidad y yo no veo que haya sido nada bueno cruzitas es un desastre ambiental y no veo que el hambre sea bueno ni sea buena para la humanidad ese es el crimen contra la humanidad se dice me llamó la atención en un artículo del semanario Alan Astorga dice que exista potencial no significa que haya en ningún momento yacimientos de petróleo de gas natural identificados o comprobados en el país bueno si eso fuera cierto entonces digo para qué brincar tanto si el piso está parejo cuál es el problema dejar que la gente explore cuál es el problema y del oro qué pasó verdad es que estamos hablando de la explotación de los recursos naturales sabemos que son finitos pero digamos el caso de Noruega que ha sacado con tanta ventaja el petróleo y que ahora ha pagado sus deudas y que tiene una sociedad más desarrollada es que me parece que estamos como con calenturas ajenas y no estamos pensando en nuestro pueblo en la empleabilidad en la riqueza y en lo que tenemos que hacer para nosotros cuáles son esas calenturas ajenas bueno cumplir unas metas globales y estar sacando una banderita la descarbonización sí es una meta importante pero lleva transición no tenemos que ganarle a nadie en eso tenemos que ir a hacerlo bien pero no podemos hacerlo a costa del hambre del pueblo no podemos hacer a costa de la tragedia de cruzitas y además explorar es otro negocio dejemos que se haga el negocio de la exploración para estar en lugar de guatear de que sí existe de que no existe dejemos que se explore y quien haría esa exploración y esa se concesiona lo que pasa es que en los dos intentos que se ha hecho uno se firmó la concesión y además han mantenido una moratoria que yo estimo que es bastante jalada del rabo una moratoria y por decretos una moratoria que está a punto de ser podría ser ley si se convierte ley tendríamos yo insto a los diputados a no votarla yo sé que a José María no lo voy a convencer de esto pero insto a los diputados a no votarla a pensar en el futuro del país a pensar en esas deudas que han aprobado y que tenemos que enfrentar yo pienso en mis nietos que ya están endeudados sin siquiera entrar a la escuela es como un crimen ese es el crimen José María Villalta José María Villalta me gustaría poner aquí unos datos que dio Roberto Dobles o que cita más bien Rolando Araya dados por Roberto Dobles ex ministro de ambiente y ex presidente ejecutivo de la recopa en el 78 él dice bueno que las reservas potenciales de gas y petróleo en este país podrían alcanzar entre 400 mil y 500 mil millones de dólares cree usted que estos datos sean reales y que bueno que esto podría también generar en el país haya 6 mil millones de dólares en cobre eso no es cierto eso no es cierto porque no es cierto no es cierto porque todas las exploraciones que se han hecho se han hecho exploraciones por ejemplo en el Caribe Sur que se consideraba que era una de las zonas con mayor potencial y todos los pozos que se han perforado no han demostrado la existencia de petróleo ni de gas natural esas estimaciones no tienen un fundamento real porque toda la investigación que se ha hecho no ha comprobado esas reservas en este momento en el mundo existen reservas probadas por al menos 1.8 billones de barriles para abastecer el mercado mundial por 50 años Costa Rica nos dice Federico que va a entrar a explorar a través de concesiones ya en el país se han dado concesiones por ejemplo la de la empresa Harken Energy que ni siquiera logró la aprobación de un estudio de impacto ambiental porque resulta que nuestros ecosistemas son muy distintos a los de Noruega o a los de los países árabes tenemos otras condiciones naturales otra riqueza que hay que proteger que hay que resguardar tenemos una ley de hidrocarburos que es una ley leonina además que establece todas las condiciones para las compañías extranjeras casi que al país lo que le dejan son migajas entonces habría que empezar de cero en una industria que está en decadencia a nivel mundial ya los bancos internacionales ni siquiera quieren prestar para industrias de extracción de petróleo y de gas y más bien todo lo que se está financiando es en lo que Costa Rica tiene potencial lo que nos propone el señor Malabasi es como que como que hagamos el esfuerzo de incursionar de incursionar en la producción de teléfonos de disco o poner una fábrica de cassettes cuando cuando ya esas son tecnologías desfasadas y aquí lo que hay que hacer es invertir nuestros escasos recursos en lo que hacemos bien que hacemos bien en Costa Rica aprovechar los beneficios de la biodiversidad eso genera empleos aprovechar el turismo aprovechar la agricultura sostenible y en la matriz energética tenemos algo que no tiene ningún otro país en el mundo que es haber logrado haber logrado prácticamente el 100% de nuestra matriz eléctrica a través de fuentes de fuentes renovables ahí tenemos ya el proceso de transición para dar el gran salto hacia fuentes de alternativas de energía como el hidrógeno que se necesita para producir hidrógeno por ejemplo se necesita agua mucha agua mucha agua se necesita electricidad mucha electricidad y obviamente una inversión importante en la tecnología que son los electros electrolizadores pero para que eso sea rentable se necesita poder disponer de esta electricidad y de esta agua Costa Rica tiene eso incluso otros países como Alemania que tienen más capital no tienen las condiciones privilegiadas que tiene Costa Rica entonces ahí hay que invertir nos proponen invertir en el petróleo que tiene altos riesgos ambientales no es que de la noche a la mañana se van a generar empleo se van a destruir empleo si el potencial de nuestro país es el aprovechamiento de esa biodiversidad vamos a hacer y tengo más preguntas para ambos pero queremos escuchar que dicen los y las costalicenses en un Vox Populi que hicimos escuchemos bueno don Ronald saber si usted está de acuerdo con la explotación de petróleo oro y gas natural en el país sí definitivamente sí estoy de acuerdo con la explotación del gas del oro y del petróleo creo que el gobierno debería hacer este invertir en esas áreas para desarrollar más el país no estoy de acuerdo porque de hecho se va a masacar la naturaleza y el cambio climático dice que hay que sembrar árboles y cuidar los animales y no destruir lo que ya tenemos que es una belleza natural bueno no no estoy de acuerdo porque primero que los recursos naturales son explotados y eso no sirve para el medio ambiente aparte que también este hay personas que supongo que les pagan muy poco yo sí estoy de acuerdo con la explotación pero más que todo lo que es gas natural de por suelo no tanto ni del oro no tanto porque el petróleo sirve mucho para lo que las cocinas de la gente cocina con cocinadas de casa es mucho mejor economía para la gente de las casas de casas bajas me gustaría reacciones muy rápidas de ustedes sobre estas opiniones tan interesantes y tan diversas don Federico bueno yo estimo que hay un idealismo algunos que no quieren explotar los recursos y un realismo en quienes si los idealista en esta propuesta dice que ya esta era está terminando la de los combustibles fósiles esa era terminará esa era terminará que ya no prestan usted lo ve así que ya los bancos no están interesados en prestarlo el tema es demos las concesiones para exploración ellos conseguirán el dinero nosotros no tenemos que invertir ni un 5 es que esa es la falsedad nosotros no tenemos que invertir en esas cosas demos las concesiones porque no dejamos a los particulares importar gas natural por ejemplo ahora le están dando en este proyectito de ley todas las cositas a recope como si recope fuera un bienhechor nacional es un malhechor nacional y después el tema de la matriz en el ICD pero la electricidad es más cara que en otras partes no es competitivo y es apenas un 33% de la matriz energética y cuando se van a hacer grandes proyectos aparecen los conservacionistas a que tampoco represas se pueden hacer nos están metiendo en una trampa o sea el país necesita energía abundante barata ser productivo y ese 30% de la gente donde hay muchas madres solo sin empleos necesita empleos y con estos costos de energía y con estos monopolios públicos y con las políticas del ICD y con tanto tema prohibitivo no vamos a progresar verdad y todas las otras cosas para renovarnos también es como una gran hipocresía gastaríamos plásticos de otros países petróleo de otros países entonces es como una gran hipocresía o sea libre petróleo pero seguimos usando Carlos libre petróleo pero seguimos usando productos que si queman petróleo o que si usan petróleo en su producción o manufactura entonces tenemos que ser más consistentes y lo consistente es que la gente pueda ganarse el sustento con su trabajo honrado bueno como yo sé que a Federico no le interesa el tema de la crisis ambiental de la crisis ecológica que ya sería un motivo suficiente él lo llama idealismo pero es un asunto de supervivencia para la humanidad estamos destruyendo este planeta si no actuamos contra el cambio climático inmediatamente vamos a destruir este planeta y ahí no va a haber ni economía ni riqueza ni nada porque no va a haber vida no va a haber planeta jose maría yo sé que eso yo sé que eso no les interesa perdón 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 vamos a hablar vamos a hablar de la economía creo que claro que no era peyorativamente hablemos de la economía a mí me parece bien que hablemos de la economía adelante en estos momentos la matriz energética está cambiando la matriz eléctrica está cambiando cada vez va a ir creciendo más la generación distribuida acabamos de aprobar una ley en la asamblea por ejemplo que promueve el uso de paneles solares donde donde la gente va a poder poner desarrollar la gente que puede hacer esa inversión va a ir desarrollando sus paneles solares y eso está bien nosotros tenemos un gran potencial todavía por ejemplo en la geotermia hay un préstamo aprobado que el gobierno no ha querido poner en práctica para desarrollar nuevos proyectos geotérmicos que también es una energía de mucho menor impacto mucho más segura entonces la matriz eléctrica va a ir migrando la demanda de electricidad se va a atender cada vez más a través de la generación distribuida será la geotermia o será más bien lo solar el camino la geotermia y lo solar más que los proyectos hidroeléctricos grandes que ya el país ha hecho unos entonces vamos a tener una oferta eléctrica de proyectos que ya hemos pagado que se pueden usar inteligentemente se pueden canalizar inteligentemente invirtiendo en investigación y en la regulación adecuada para desarrollar fuentes alternativas como el hidrógeno hace unos años era demasiado costoso el hidrógeno pero eso ha ido cambiando rápidamente como pasó con los paneles solares ha ido cambiando más porque lo que hay que hacer en costa rica es cambiar la matriz energética del sistema de transporte pero cree usted que ha bajado los costos suficientes todavía pero en los próximos años va a bajar carros eléctricos todavía tienen un costo muy alto todavía no pero como se hace ese salto en garrocha esa transición hay que invertir hay que invertir en investigación hay que invertir en investigación y no lo podemos hacer si los escasos recursos los despilfarramos en la aventura petrolera que es un fracaso para costa rica porque no tenemos no es cierto que nada más damos una concesión y que vengan a explorar y hacer lo que quieran en el país no si quisiéramos desarrollar una industria petrolera tardía habría que invertir en toda la infraestructura que se requiere la dirección de hidrocarburos sólo existe en el papel habría que invertir en toda la capacitación y todo lo que se requiere para fiscalizar eso bien igual tendría altos impactos ambientales vean lo que pasó con la petrolera Harkin a la cual le dieron una concesión y sencillamente no logró presentar un estudio de impacto ambiental para explorar petróleo en el caribe sur de costa rica porque resulta que la riqueza natural del caribe sur es tan preciada tan valiosa que no habría forma de poner una plataforma petrolera y no destruir esa riqueza natural entonces tenemos que tomar una decisión estratégica vamos a invertir en una industria contaminante una industria que está en decadencia o vamos a invertir en serio en la investigación que se requiere para desarrollar fuentes alternativas como el hidrógeno que nos permita cambiar nuestra matriz energética en el transporte Costa Rica podría convertirse en un centro mundial de desarrollo de fuentes alternativas como el hidrógeno porque tenemos todas las condiciones tenemos agua tenemos una matriz eléctrica sana basada en fuentes renovables los recursos los tenemos y podemos podemos financiar investigación que nos permita acceder cada vez más a esas tecnologías no los tenemos en este proyecto pero dice que la concesión ha sido un desastre dice José María no tenemos los recursos pero la concesión ha sido un desastre y más desastres recopias que le quieren endilgar estas cosas lo cual sería un verdadero desastre creo que ya recopias no en la ley esta le están metiendo recopias está en otra es parte de lo mismo hablemos de economía creo que es muy importante las concesiones dice José María Villalta han sido un fracaso bueno y por otro hay recursos o no hay recursos para hacer inversión hablemos de economía el ICE está bajo un plan de salvamento porque resultó un fracaso económico y están viendo a ver que no puede pagar la deuda y en la asamblea legislativa un proyecto de ley a ver cómo se le hace un plan de salvamento al ICE no obstante eso las tarifas del ICE son más caras y tienen a nuestra industria sin competir entonces hablemos de economía la electricidad alcanza más o menos un 33% de la matriz energética de manera que habría que cubrir dos terceras partes hablemos de economía un 30% de la población está en desempleo por una gran crisis económica hablemos de economía necesitamos y así lo dicen los industriales energía abundante y barata y entonces en este momento se subsidia el búnker que es de lo peor ese es el status quo en este momento y lo que piden es tener acceso a la exploración de gas y a la importación de gas natural hablemos de economía necesitamos energía abundante y barata ese es el punto hablemos de competitividad esto es energía necesitamos poder competir y que las industrias no se vayan necesitamos dar seguridad a los inversionistas en cuesta rica hablemos de economía cuánto se están robando de cruzitas y que es cuál es el impacto ambiental de cruzitas hablemos de economía cuántas toneladas de oro se han ido fuera del país hablemos de economía cuánto significa la deuda pública y la cuánto eso habríamos podido pagar con el oro que se están robando hablemos de economía hablemos del ambiente si quieren también verdad hablaban del tratamiento industrial del cianuro y ahora todo está contaminado con mercurio verdad y el mercurio puede llegar a arsénico hablemos del ambiente veamos cruzitas este es el resultado de estos cantos estos cantos no están funcionando yo quiero una reacción sí, sí José María Villalta sobre el tema de pero tenemos otra información ya vamos con la reacción de cruzitas que tiene que ver también un poco con bueno detrás del dato porque resulta que el centro de investigación estudios políticos de la Universidad de Costa Rica hizo una dentro de su encuesta más reciente de agosto consultó sobre este tema y veamos esos datos el 49% de la población costarricense está a favor de la prohibición de la explotación de petróleo y el gas natural hablemos de la doble moral en el país decimos no pero de igual manera seguimos usando petróleo muchos diputados están a favor de que nosotros empecemos a explotar nuestras tierras sabiendo que damos una imagen ante la sociedad internacional de resguardo de la naturaleza y toda esta búsqueda de otras energías renovables traemos petróleo de Brasil Colombia Estados Unidos Venezuela en buques que contaminan más entonces eso significa decir no es sucio mi patio pero es sucio el del vecino y eso no se vale lamentablemente este proyecto de ley va en contra de todo lo que como costarricenses activistas del medio ambiente nosotros representamos porque no se lo que hace Noruega líder mundial de la ecología ellos explotan su petróleo y su gas y significa el 20% del PIB nosotros debemos poner como prioridad la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas marinos y terrestres de los ecosistemas de la economía es que no se vale poner una parte de la ecuación tenemos que hablar por ejemplo de los costos que significa para el país el impacto del cambio climático la Contraloría ha hecho una estimación de los últimos 12 años y estamos hablando de 2.200 millones de dólares en 12 años de costos de infraestructura por eventos daños en la infraestructura pública por eventos que tienen que ver cada vez más con el problema del cambio climático tenemos que hablar también del valor que tiene nuestra biodiversidad estos proyectos de industrias extractivas que nos quieren promover o la extracción de gas natural a través de la técnica de la fracturación hidráulica implica destruir nuestros ricos subsuelos de aguas subterráneas que pasa con cruzitas José María Villata si hablemos de cruzitas también en Costa Rica no está prohibida la minería de oro tenemos minería de oro por ejemplo en Avangares que es minería subterránea el problema con cruzitas es que la única forma de extraer ese oro son pequeñas partículas de oro por pequeñas cantidades de oro por tonelada de terreno entonces la única forma de extraer eso es hacer una destrucción completa de montañas enteros para que sea una actividad rentable no es lo que están haciendo ahora coligalleros de minería ilegal que yo estoy de acuerdo que eso debe regularse el gobierno ha permitido que ahí ingresen actividades de minería artesanal ilegal pero eso no es ni comparable ni comparable ni comparable con el daño que hubiera provocado el proyecto minero que se quería hacer que se cayó porque le otorgaron una concesión ilegal y que hacer entonces con cruzitas en cruzitas hay que primero recuperar la seguridad porque el gobierno ha permitido que se den actividades que se den actividades ilegales hay que aprovechar los recursos de la indemnización que está en trámite en discusión por los daños ambientales causados para comprar esa finca y hacer procesos proyectos de desarrollo viables sostenibles porque lo que lo que está prohibido en costa rica y eso es una falacia que yo quiero aclarar no es la minería de oro es la minería metálica a cielo abierto por el impacto que tiene sobre nuestros suelos sobre nuestras fuentes de agua sobre nuestros bosques que son la riqueza y si hablemos de economía calculemos el valor que tiene nuestra biodiversidad y los empleos que genera la biodiversidad en actividades de turismo en servicios ambientales en todos los beneficios que genera para la industria farmacéutica para la agricultura esa es la gran riqueza que tiene este país y eso es incompatible con industrias extractivas no van a venir los turistas al Caribe Sur a ver la plataforma petrolera puesta ahí entonces cuando queremos decir que de aquí a 40 años vamos a generar muchos empleos con la extracción del gas natural que no es cierto eso porque repito es una industria en decadencia y más bien ahí seríamos furgón de cola de esa industria en decadencia mientras que en otras cosas en fuentes alternativas podemos ser punta de lanza cuando queremos hablar de eso tenemos que hablar también de los las externalidades ambientales económicas y sociales que generan estas industrias extractivas y que implican pérdida de empleos por mucho más de los que supuestamente generarían pérdida de empleos por mucho más dice José María Villalta no es cierto pero también es es una falacia usted que haría con cruzitas Federico Malvas sí, ya le digo es una falacia comparar los daños del calentamiento global con lo que impacta Costa Rica ya le dije .02% o sea eso es una falacia ese daño no es de lo que hacemos nosotros incluso una gran parte de los problemas ambientales en el mundo no responden a la acción humana veamos miramos los efectos de un volcán explotar el oro explotar el gas sería congruente cruzitas inmediatamente hay que poner orden cruzitas inmediatamente poner orden hemos clamado por eso y qué significa poner orden sacar a todos los ilegales que están allí y si estuviera en bueno en eso coincidimos en ese punto bueno solo que yo no estoy en el gobierno usted si está en el gobierno no no es cierto perdón los tres poderes no forman el gobierno junto con el pueblo eso es lo que dice la constitución le hemos planteado el poder ejecutivo porque cuando yo estaba en la asamblea legislativa no paraba de clamar y me le oponía a ver pacheco en todas las tonteras que hacía lo recuerdo a usted que estaba de asesor del PAC en aquel tiempo le hemos planteado diversas acciones y solicitudes y gestiones y recursos al gobierno para que ponga orden para que ponga orden en la zona importante eso porque primero hay que recuperar la soberanía el daño ambiental es mucho más grande que lo que piensa don José María el tema del amalgamiento donde usan mercurio ha producido una tragedia ambiental muy grande no sé si comparable con las visiones que tiene él apocalípticas de la explotación industrial pero es un daño muy grande a los vecinos también el daño es terrible el impacto social recuerde que ahora cuando medimos todo el tema ambiental también vemos el impacto social ha sido terrible terrible todo lo que está pasando por eso eso no es congruente con la imagen de Costa Rica y sería congruente y sería congruente con la imagen de Costa Rica explorar y explotar petróleo y gas bueno yo no veo que haya afectado la imagen de Noruega este la utilísima explotación petrolera que hace no veo que haya sido incongruente con Noruega es tenido como un campeón es un país campeón no veo no veo por qué nos ponemos allí la peor bandera si somos capaces de hacer las cosas bien por supuesto no bajo el esquema de ICI recope esas son este unas ocupaciones públicas que tienen al país en una crisis en este momento o sea enfrentar el tema de salvamento del ICE y pensar que el futuro anda por allí es es una incongruencia es una incongruencia es una deuda soberana que tendremos que pagar todos y luego pensar en remontar la matriz energética a punta de estas cositas y de paneles solares no es compatible en este momento o sea no da aunque esa sea digamos la lectura el norte el rumbo marcado dentro de las cumbres que hemos tenido y de cara ahora a la cumbre 26 en Glasgow pues si es que juegan con mucho optimismo y ponen unas cosas y la realidad costarricense es otra la realidad costarricense es de hambre y lo más depredador y lo más insostenible es el hambre de la gente y tenemos una verdadera tragedia en nuestro país es que 30% de desempleo yo no sé como no lo están viendo 23 y eso solo se puede acometer con energía los inversionistas la industria clama por tener energía abundante y barata y no la tenemos nos estamos castigando en pro de unas metas que no nos están dando eso no le da de comer a la gente en este momento por supuesto que hay que tener las metas ambientales a la vista pero hay que armonizar no ponerlas delante de la gente hay que pensar en la gente primero no promover la explotación petrolera en Costa Rica no es pensar en la gente es más bien causarle un daño a la gente porque implica destruir empleos implica destruir las riquezas naturales que tiene Costa Rica la comparación con Noruega no es de recibo Noruega empezó con la exploración petrolera hace muchos años desarrolló una experiencia en otras condiciones mundiales hoy esta es una industria que está en decadencia los bancos no están financiando estas actividades más bien hay un retiro paulatino Costa Rica tendría que empezar de cero se estima que empezar de cero a montar una industria petrolera puede tomar 40 años cuando todas las estimaciones nos indican que dentro de 50 años el consumo y la demanda de petróleo se va a disminuir producto del problema gravísimo del cambio climático y que las políticas están están girando a nivel mundial hacia el desarrollo de fuentes alternativas de energía si queremos generar empleos en serio y no empobrecer a la gente con las industrias extractivas lo que tenemos que hacer es aprovechar lo que hacemos bien fortalecer y apoyar el turismo el aprovechamiento inteligente y sostenible de nuestra biodiversidad y meternos en serio porque podemos ser punta de lanza a nivel mundial podemos ser pioneros a nivel mundial porque somos uno de los pocos países y no el único que tiene ya una matriz eléctrica basada prácticamente al 100% en fuentes renovables de energía nuestro problema está en el transporte pero podríamos convertirnos en un centro de investigación mundial y de desarrollo de fuentes de energía como el hidrógeno atrayendo inversiones sanas atrayendo inversiones verdes atrayendo fondos internacionales que hoy están financiando esto pero nos quieren poner a financiar una actividad como el petróleo que ya nadie la está financiando y que está causando un daño ambiental que pone en peligro la supervivencia de la humanidad vamos a escuchar vamos a ver lo que dicen las personas a través de las redes sociales de inmediato porque me gustaría compartir con ustedes estos comentarios vamos a verlos desde el instagram la explotación de estos recursos es una grave amenaza que debe enterrarse para siempre ninguna parte del planeta ha contribuido a disminuir la pobreza y la desigualdad social menos lo hará en Costa Rica esto es en instagram subifram nos hizo ese comentario vamos a ver el siguiente a continuación ya lo vamos a tener aquí en pantalla y lo vamos a leer también para quienes nos siguen bueno Manfred Coe dice eso es en pocos años eso en pocos años perdón dejará de ser rentable los combustibles fósiles van de salida y Costa Rica vende más una imagen verde y debemos buscar cambiar nuestra matriz energética por energías verdes bueno este es el comentario de Manfred Coe a este tema que estamos analizando y poniendo en confrontación esta noche y José Rojas dice si todos queremos andar un carrito de hidrógeno que tire agua por la mufla como el Toyota Mirai de Franklin Chang necesitamos extraer gas para poder producir hidrógeno en grandes cantidades ya Nicaragua está extrayendo gas y va a exportar esto fue en Facebook este comentario de José Rojas gracias a ustedes por estas opiniones que nos virtieron a propósito de lo que ustedes dos han dicho esta noche dos aspirantes a la presidencia tengo que despedirlos gracias Federico Malavance y José María Villalta por acompañarnos en este espacio y nosotros nos vamos a ir ahorita a otra sección que es importantísima y que tiene que ver con verificación de datos doble check está con nosotros pero vamos a ir a una pausa comercial ya venimos 27 candidatos y candidatas a la presidencia en las próximas elecciones 27 y a esa cifra tenemos que sumarle las candidaturas a la asamblea legislativa ¿cuánto hablará toda esa gente de cara a la campaña? montones nuestra labor es seguirle el pulso al discurso público y sabemos que muy probablemente en esta campaña se harán más afirmaciones de las que podremos verificar en doble check a cuál afirmación le daremos más importancia a cuáles aspirantes le pondremos más atención en cuál debate vamos a afinar más la oreja aquí se lo explicamos con la mayor transparencia posible pero también sepa que vamos a necesitar su ayuda primero que todo no nos queda de otra debemos decidir en quién nos fijamos más y en qué momento por eso nos haremos tres preguntas clave ante una afirmación dudosa veamos la primera pregunta ¿quién lo dijo? le daremos prioridad a fuerzas políticas consolidadas eso quiere decir que nos fijaremos más en las personas candidatas cuyas tendencias están representadas en la asamblea legislativa siguiendo esta lógica le daremos prioridad a 8 de las 27 tendencias en esta categoría estamos incluyendo el partido de nueva república aunque no está formalmente en la asamblea legislativa la mayoría de diputaciones independientes del congreso se declaran partidarias de esa bandera segunda pregunta ¿dónde lo dijo? hay más probabilidad de que revisemos una afirmación dudosa si esta fuera dicha en un debate en un foro gremial o en publicidad masiva en este caso podemos revisar la afirmación de las 27 personas candidatas mientras tenga una exposición considerable de ese modo es más probable que le demos prioridad a una afirmación si un candidato paga por transmitirle a una cadena de televisión en lugar de qué sé yo gritarla en una acera de San José tercero ¿cuál es el impacto? este punto necesita un poco más de discusión digamos que por ejemplo un candidato se pone a gritar en una acera de San José pero expresa afirmaciones dudosas que pueden poner en riesgo la salud pública o la institucionalidad democrática en ese caso si vamos a chequearlo este chequeo se hará independientemente de quien lo dijera o de la plataforma donde se hubiera expresado para hacer las verificaciones usaremos nuestro método periodístico habitual como contactar a la persona que lanzó la afirmación dudosa y abstenernos de chequear opiniones para conocer cómo trabajamos puede revisar la información en nuestro sitio web doblecheck.cr otro detalle muy importante las campañas electorales vienen cargadas de promesas doblecheck como es lógico no hace verificaciones sobre eventos que no han sucedido es decir no podemos afirmar si una promesa es falso o verdadera lo que si trataremos es identificar si los argumentos en los que se basa la promesa tienen sustento en la realidad con la evidencia disponible por último cómo vamos a estar haciendo el seguimiento de todo lo que se dice y se promete en la campaña estaremos monitoreando medios de comunicación y las cuentas oficiales de campaña partidos y personas candidatas aún con estas preguntas clave que hemos fijado sabemos que no nos dará la vida para ver y escuchar todo y aquí es donde pedimos su ayuda si usted encontrar alguna afirmación dudosa alguna tendencia política por favor escríbanos puede encontrarnos en nuestras redes sociales en facebook twitter e instagram como doblecheckcr o nos puede escribir a nuestro correo electrónico doblecheck arroba ucr punto ac punto cr el trabajo es duro y vamos a necesitar su ayuda como ciudadanía podemos garantizar nuestro derecho a tomar una decisión informada en febrero próximo gracias a David Bolaños que nos anuncia que mantendrá se mantendrá gracias a David Bolaños que nos anuncia que se mantendrá vigilante este grupo de periodistas sobre todas las informaciones que vayan a surgir de las distintas personas candidatas a la presidencia de la república de lo que tengan en sus cuentas y de lo que aparezca en los medios de comunicación colectiva bien finalizamos aquí este proyecto este primer la primera edición que tenemos de Costa Rica en juego una propuesta de canal 15 de las radio emisoras de la universidad de Costa Rica y del semanario universidad todo dentro del proyecto Costa Rica UCR todo dentro del proyecto UCR electoral vamos a mantenernos todos los jueves así que manténgase con canal 15 también y les anunciamos que este es el preámbulo de lo que va a ser un probable debate o queremos hacer un debate en el que participen las distintas candidaturas el más amplio y el que invite a todas ellas así que bueno gracias por mantenerse con nosotros y también manténgase con la programación de canal 15 buenas noches les anunciamos sin las 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 necesitas las 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 Gracias por ver el video.